Expertos de la ONU instan a México a eliminar la prisión preventiva automática. Presentan documental por 25 años de la CODEM. Más de 150 países adoptan el Pacto Mundial para la Migración. Iniciamos con la información en DHWeb Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de Derecho Humanista. El Grupo de Trabajo Experto de Derechos Humanos de la ONU alertó a México en contra de sus planes de extender la prisión preventiva automática, instando al Congreso a que evite expandir los fundamentos legales que han permitido la violación de derechos humanos. Bajo la normativa actual, las personas son encarceladas solo por ser acusadas de ciertos delitos. En claro desacato del derecho internacional, los acusados no gozan del derecho a la presunción de inocencia ni de la posibilidad de cuestionar judicialmente la detención preventiva, indicaron los expertos en derechos humanos. El Grupo de Trabajo de la ONU es consciente de los serios desafíos que enfrenta México en materia de seguridad, criminalidad y violencia. Sin embargo, insta al Congreso de la Unión para que no extienda la prisión preventiva automática, sino que elimine dicha figura de la Constitución y de las leyes. A 25 años de distancia de la creación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, CODEM, La responsabilidad y la convicción convoca de manera permanente a seguir trabajando ya no solo con los derechos humanos, sino con la resignificación de los mismos, expresó el Ombudsperson Jorge Olvera García en la presentación del documental 25 años, una mirada a los derechos humanos, que resalta la participación del organismo defensor en su primer cuarto de siglo de existencia. Hoy hacemos un tangible reconocimiento a la labor de quienes fundaron e hicieron posible esta noble institución. Mencionó el Ombudsperson, quien explicó que con dicho cortometraje se deja testimonio del trabajo que realiza la Defensoría de Habitantes, que renueva cada día su compromiso y convicción de seguir trabajando por la dignidad de hombres, mujeres, niños y grupos vulnerables. En su intervención, el director de comunicación social Juan Portilla refirió la participación de activistas y luchadores sociales, así como de servidores públicos, cuyas palabras reflejan a través de la pantalla el trabajo y compromiso y la incansable vocación de servicio de cada uno. El Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fue adoptado por representantes de más de 150 gobiernos en la ciudad de Marrakech, en Marruecos, durante un acto histórico que el secretario general de la ONU calificó como una hoja de ruta para prevenir el sufrimiento y el caos. Durante la ceremonia, Antonio Guterres aseguró que el pacto proporciona una plataforma para adoptar acciones humanas, sensatas y mutuamente beneficiosas que se apoyan en dos ideas simples. En primer lugar, la migración siempre ha estado con nosotros, pero debe ser administrada y segura. Y en segundo, las políticas nacionales tienen muchas más probabilidades de tener éxito con la cooperación internacional, explicó. El titular de la ONU acogió con satisfacción el abrumador apoyo mundial para el acuerdo no vinculante, recalcando que a las personas en movimiento, voluntario o forzado, sin o con autorización legal se le debe respetar sus derechos humanos y su dignidad. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Lo invito a que visite nuestra página web de HNoticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.